¡Muy buenas a todos gente! Aquí Cruz, hoy os traigo un nuevo unboxing. Hoy os traigo la última capturadora de Avermedia, la Live Gamer HD. Vamos a salir un poco de lo que viene siendo habitual y las capturadoras que habéis ido viendo en los unboxing que he ido haciendo. Hoy vamos a traer una capturadora interna que va dentro de nuestro PC y os voy a explicar rápidamente las características principales de esta capturadora. Luego pasaremos a lo que es el unboxing, el montaje de la capturadora en el ordenador y el cableado que nos lleva. En primer lugar, deciros que esta capturadora graba nuestras partidas en HD a 1080p. Graba mediante el codificador H.264, que es el HD puro. El consumo de la CPU que tiene es muy, muy, muy bajo, ya que la compresión es por hardware y no por software. Para quien no lo sepa, la compresión por software son aquellas capturadoras que van conectadas, normalmente las externas, que van conectadas por USB. Y digamos que la compresión es por software. Esta, al ir colocada dentro de lo que es el ordenador, la compresión que utiliza es por hardware. Soporta las resoluciones de nuestra tarjeta gráfica sin ningún tipo de problema. Y tiene un botón de grabación que luego os enseñaré, que está dentro de la caja, para que veáis el funcionamiento. Y para qué sirve este botón exclusivo que nos trae esta capturadora de Avermedia. Como características principales, también decir que mientras estamos grabando, puede grabar nuestro comentario. No nos hace falta ningún tipo de programa, como en este caso, por ejemplo, el Audacity, que es el que uso yo. Sino que esta capturadora ya, mientras grabamos el gameplay, podemos, o tenemos la opción de poder grabar el comentario de la partida. Y también podemos hacer live streamings a través de Twitch TV. Y deciros que también trae una cuenta para hacerlo a través de XSplit. O sea que la verdad es que es una capturadora muy completa. Y ahora vamos a pasar a lo que es el unboxing de la misma, y así veis lo que nos trae la caja. ¿Vale? Pues venga, hasta ahora. Bueno, chavales, como os he comentado, vamos a proceder a lo que es el unboxing de esta capturadora. Así que, bueno, vamos a abrir la caja. Como veis, se han cuidado también muchísimo los detalles. Esto lo dejamos por aquí. Bueno, esto sería la caja donde viene la capturadora. Como veis, Rec Central. La abrimos. Dejamos la tapa por aquí. Y aquí, como veis, lo que encontramos es la capturadora y el botón que os comentaba para poder hacer lo que son las grabaciones. Así que vamos a sacar este cartoncito que viene aquí. Y lo dejamos por aquí también. El plástico. Y aquí tendríamos lo que es la capturadora. Es una capturadora PCI Express. ¿Veis? Esto, digamos, que es lo que va dentro del ordenador. Seguramente muchos de vosotros quizás no sepa cómo funciona esto. Pero bueno, ahora os explicaré un poquito. Como digo, es una capturadora PCI Express. Y en este lado de aquí tenemos las conexiones. Va conectada por HDMI, como veis. Con este de aquí lo conectaríamos a lo que es la televisión. Y este conector HDMI que tenemos aquí iría a nuestra consola. Y luego tenemos lo que es la entrada y salida de audio. Esto vendría a ser la capturadora. La dejamos aquí. Y el botón que os comentaba antes es este que tenemos aquí. ¿Veis? Este es un botón mediante el cual podemos iniciar lo que son las grabaciones o bien detenerlas. Que queremos grabar una partida, le damos al botón y grabamos. Que queremos parar, pues le volvemos a dar y se para la grabación. Esto va muy bien porque no tenemos que estar pendiente del ratón, de levantarnos si tenemos el PC lejos. Detener la grabación, luego levantarnos, volverla a dar. Sino que este botón va conectado por USB al PC. Lleva un cable bastante largo. Y lo podemos poner al lado nuestro, darle y iniciar lo que es la grabación y pararlo cuando queramos. ¿Vale? Bueno, pues esto un poco sería la parte principal del unboxing. Lo que sería la capturadora. Que tenemos aquí. La verdad es que es muy guapa. Muy chula. Y ahora pasaremos a lo que es el cableado manual de instrucciones. ¿Vale? Pues venga chavales, hasta ahora. Bueno, una vez ya hemos sacado lo que es la capturadora y el botón para poder grabar. Lo que nos encontramos es esto. Tenemos el CD con el software para poder instalarlo en el ordenador y hacer lo que son, poder hacer las capturas de nuestros gameplays. Tenemos una cuenta de XSplit para hacer los live streamings, que es esta tarjetita que tenemos aquí. Y en este lado de aquí, lo vamos a abrir, tenemos todo el cableado que nos trae, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, aquí tenemos, bueno, un adaptador DVI-HDMI. Que dejamos por aquí. ¿Qué más tenemos? El cable de audio. Cable de audio normal. Tenemos también, bueno, un cable también HDMI-DVI. Y en esta parte de aquí tenemos, vamos a ver. Tenemos el cable HDMI, que también nos viene. Aunque nos hará falta otro, ¿vale? Porque son dos cables los que necesitamos. Uno que va de la capturadora a la televisión y otro que va de la capturadora a la consola. Y luego tenemos el manual de instrucciones. Así que dejamos esto por aquí también. Tenemos el manual de instrucciones en el cual nos explican con todo detalle cómo hacer lo que es la instalación de la capturadora en el ordenador y el cableado necesario y cómo conectarlo. Lo veréis bien. A ver. Vale, es bastante sencillo. De todas maneras, yo ahora os voy a enseñar cómo va conectada y dónde va conectada del PC, ¿vale? Venga, nos vemos ahora, chavales. Hasta ahora. Bueno, chavales, pues como veis ya tengo el PC totalmente desmontado. Y vamos a proceder a lo que es la instalación de la capturadora dentro del ordenador. Lo único que tenemos que tener en cuenta es tener un slot PCI Express libre para poderla colocar. Y como veis, vamos a hacer un zoom. Yo tengo un slot libre, que es ese que justo veis ahí debajo del ventilador. Y lo único que tenemos que hacer es coger la capturadora y colocarla justo en la ranura hasta que oigamos un clic y encaje. Veis, ya la tengo sobre la ranura. Apretamos un poco. Veis, y ya tengo la capturadora encajada dentro de lo que sería el slot PCI Express. Lo único que tendríamos que hacer ahora será colocar el tornillo de la parte superior. Vamos a quitar el zoom. Ahí está. Colocaremos el tornillo en la parte de aquí para que la capturadora no se mueva. A ver si acierto. Pues lo estoy haciendo un poco a ciegas para que lo veáis. Vale, bien. Vale, ya tenemos el tornillo. Lo apretamos. Perfecto. Vale, pues ya tenemos la capturadora conectada dentro del ordenador. Ya os he dicho que era muy sencillo. No tiene ningún tipo de complicación. Y ahora lo único que faltaría sería colocar el cableado. Como os he enseñado antes, la capturadora por detrás lleva una entrada y salida HDMI. Conectaremos a lo que es la salida a la televisión y la entrada a nuestra consola. Bueno, pues voy a conectar todo el cableado y nos vemos ahora en un momento. Hasta ahora. Bueno, chavales, pues ya estamos en la última parte del vídeo. Y ahora os voy a explicar así por encima el software que utiliza la red central de Abremedia para poder capturar nuestros gameplays. Ya lo he instalado. Es este que tenemos aquí. Lo iniciamos. Y os voy a explicar así por encima un poco todas las opciones de configuración. O básicamente para que veáis un poco lo que es la interface de este software de captura. ¿Vale? Bueno, en primer lugar nos indica aquí en la parte superior lo que es la fuente. En este caso la capturadora. Tenemos aquí diferentes opciones de configuración. Como es el idioma. Si queremos que nos aparezcan según qué símbolos cuando estemos capturando. Según estemos haciendo un live streaming. Estemos grabando. Estemos en modo espera. Etcétera. Le podemos indicar que el programa se arranque cuando iniciemos el ordenador. La carpeta donde queremos que se nos guarden los vídeos que grabemos. Etcétera. Bueno, tiene varias opciones. Luego tenemos lo que es la opción de boletín. En la cual nos van apareciendo aquí mensajes de Avermedia. De las últimas noticias. Tenemos la opción de captura. En la que tenemos como un pequeño resumen aquí en la parte inferior. En la cual nos indica la plataforma de juego. En este caso el PC en el que estamos haciendo correr el software. La fuente de vídeo de audio HDMI. El formato el H.264. La resolución 1920x1080. Velocidad binaria. Para capturar nos está diciendo que podemos apretar la tecla F7 del teclado. Empezará la grabación. Y si queremos detenerla apretando otra vez la tecla F7. Se detendría lo que es la grabación del vídeo. Si queremos hacer un pantallazo de lo que tenemos en ese momento en la consola. Apretando la tecla F9. Tendríamos una captura de pantalla de la imagen que tengamos en ese momento en nuestra consola. Luego tenemos tres opciones de configuración. Tenemos la opción para principiantes. En la cual si le damos pues es muy sencilla. O sea, es como una guía muy muy fácil de hacer servir. Luego tenemos la opción amateur. En la cual pues ya es un poco más completo. Nosotros le tenemos que indicar la plataforma de vídeo. Pues por ejemplo el PC actual en el que estamos capturando. La fuente de vídeo en este caso HDMI. Como veis aquí nos aparece lo que es la imagen de la consola. La fuente de audio. Configuración del vídeo. Veis H.264. La resolución. La velocidad binaria. La podemos cambiar. Podemos cambiar la resolución. El formato de vídeo es el HD puro. El H.264. Y podemos programar lo que es la tecla para el inicio. Stop de la captura de vídeo. Lo que os he explicado hace un momentito. O incluso podemos grabar con el botón que os enseñé anteriormente. Ya sabéis que pulsamos una vez y empezamos la grabación. Y si pulsamos otra se detiene. ¿Vale? Bueno, salimos de aquí. Luego tenemos la opción profesional. Que tú puedes ajustar a tu gusto todas las opciones de configuración. Bueno, lo que es la plataforma de vídeo PC actual. La fuente de vídeo HDMI. Bueno, tiene varias opciones. Le podemos decir que incluso grabe el audio externo. A través de qué micro es el que estamos usando. Yo por ejemplo tengo el Snowball. Y tengo los cascos de los Sharkoon. Que sería esta opción de aquí. Si yo quiero que me grabe la voz. Mientras estoy haciendo una grabación. Pues que al mismo tiempo me capture la voz en el gameplay. Pues le digo la fuente con la que quiero que se capture esa voz. O la que yo estoy utilizando en ese momento. En este caso los cascos. Pues selecciono los cascos. ¿Qué es el otro micro? Pues selecciono el otro. Y nos capturaría lo que es nuestra voz mientras estamos jugando. Así no tenemos que utilizar un software externo. Como sería la Audacity. Como he comentado antes. Que es el que yo hago servir normalmente. ¿Vale? Y esto es un poco lo mismo. La resolución. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Estas serían las tres opciones de configuración de vídeo. Luego tenemos esta de aquí. Que es la transmisión. Que es para hacer live streamings. Tenemos la opción esta que nos pone que es prepararse. El asistente de transmisión le guiará en la configuración de la opción de streaming paso a paso. Así que si le damos. Pues aquí tenemos todas las opciones que hemos visto anteriormente. La fuente de vídeo. La fuente de audio. Diferentes configuraciones. Las teclas para iniciar y detener la grabación. Y luego una vez ya lo tenemos todo configurado. Tenemos aquí la puerta de enlace. Que es para empezar el live streaming. Le tenemos que decir a través de qué servicio. En este caso tenemos Twitch, TV o stream o un 3D. Si tenemos algún tipo de proxy. El nombre de usuario o contraseña. Conectamos. Y ya podríamos empezar a hacer una grabación en streaming. Bueno, del gameplay o de la partida o del juego al que estemos jugando en este momento. Y luego tenemos aquí la carpeta de vídeo. Que simplemente lo que nos hace es abrirnos la carpeta por defecto. Que le hayamos configurado para que nos guarde las capturas de vídeo. Que estemos grabando con esta capturadora. Pues un poco este es el resumen de lo que vendría siendo la Rec Central de Avermedia. Ya sabéis que tenéis toda la opción de comentarios debajo del vídeo. Para dejar o hacer las preguntas que creáis oportunas. O las dudas que os queden después de todo lo que he explicado. Espero que el vídeo os haya servido de algo. Espero que os haya gustado. Y nada gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Y un saludo, como siempre, un placer. Hasta luego.